Con una diferencia apretada de apenas nueve votos, Oscar Moranchel fue reelecto por tercera vez como secretario general del sindicato del Ayuntamiento de Atlixco tras una asamblea. Tras el conteo final de las muy particulares papeletas, el resultado indicó 74 sufragios para el ganador y 65 pertenecieron al único competidor. Y es que esos documentos traían impresos por un lado la frase reelección de Oscar Moranchel y en el otro el nombre de su rival. La asamblea duró casi dos horas continuas y por momentos apareció la desesperación, la frustración y el enojo por la logística.